Creo que eso es lo que necesitamos también con todo esto que sucede en cuanto a violencia o ahora sí que de buenos pensamientos, que la gente y los jóvenes estén concentrados en estas actividades interesantes, entretenidas y con un fondo. Y bueno, acerca de la invitación, cuando nuestro manager nos platicó un poco de este proyecto, nos encantó y sí, Shakira fue la que tomó las decisiones del elenco y todo y es un honor para Shakira, mi favor. ¿A qué hora van a iniciar los conciertos dentro del festival? Como les decía, a las dos semanas de mi puerta, a la una empezaron todas las actividades referentes a todo el arte, cultura y todo el alternativo de los pavillones que vamos a tener y a las cuatro de la tarde empieza el primer talento que es el hotel, los dos días y estará, ahora sí que a partir de ahí la música es continua y a las nueve y media estará saliendo Shakira al escenario. Dice que por día va a haber 50.000 personas. Así es. ¿México sería donde va a haber la llevada suspensiva? Así es, Buenos Aires me parece que tuvo 40.000 personas, Colombia aproximadamente 30.000 y aquí sumando los dos días vamos a estar llegando a los 100.000 personas, que sí será donde más público va a haber, aparte que tendremos el 5 de abril también un show en Guadalajara donde también estará todo el talento y el 7 de abril en Monterrey y pues esto es una también, ¿no?, la gente que vamos a tener concentrada en este año.